Hola a todos, os hemos preparado este vídeo que consta de dos partes. Uno, primeramente, qué documentación o qué documentos tenéis que tener preparados o ya ir recopilando de cara a la inscripción. Y dos, una parte en la que entraremos en la web, en la interfaz del Ministerio, para que veáis en directo cómo hacer la inscripción paso a paso. Es verdad que es un proceso no demasiado complicado, el Ministerio además suele subir un tutorial, pero es verdad que todo el tema burocrático suele ser un poco en gorrosillo y os liáis. Entonces vamos a simplificarlo lo máximo posible. Vamos con la primera parte. Lo primero, plazo de presentación de solicitudes, cuándo puedo yo entrar a hacer la inscripción al examen, desde el lunes 2 de septiembre a las 10 de la mañana hasta el lunes 16 de septiembre a las 5 de la tarde. Importante, no entréis ni antes ni después. Antes es verdad que con los nervios soléis entrar, oye, no funciona. Es que no la tienen abierta hasta antes del 2. Después, ojo, o sea, no hay ningún caso excepcional en el que el Ministerio deje, después de que se cierre el plazo, presentarte. Como se te pase el plazo, ya no hay opción a volver a hacerlo, ¿vale? O sea que es muy importante esto. La documentación que os voy a contar, todos los documentos tienen que estar subidos en PDF a la web del Ministerio y hasta el año pasado te decían que no debe pesar más de 2 megas. Hay programitas y cosas que comprimen los documentos, o sea que eso no os preocupéis, que en el copy de este vídeo os vamos a dejar todos esos enlaces, todos los programas, para que os sea más fácil. Ahora, dos maneras de escribirse al examen, online o presencial. En el caso de que yo tenga DNI o NIE o TIE, lo haré de manera online. Si no dispongo de uno de estos tres documentos, lo haré de manera presencial. Vamos con el caso de que nos tengamos que inscribir de manera online con DNI o NIE, ¿vale? Lo tenemos que hacer con dos sistemas. El primero, certificado electrónico reconocido de persona física o clave permanente. Son dos sistemas que acreditan que eres tú, que es una manera digital de acreditar, de subir un DNI, por así decirlo, ¿vale? En el caso de que usemos certificado electrónico, lo puedo solicitar en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Para esto habrá que pedir cita previamente, ¿vale? Dos, en el caso de que lo haga con clave permanente, se puede hacer a través de la agencia tributaria de su web, ¿vale? Ahora, ambos documentos, en caso de que use uno de los dos, tienen que estar siempre firmados. El Ministerio no va a reconocer ningún documento que no lleve firma. Importante, con dos sistemas puedo firmar estos documentos digitales. Uno, si lo hago con certificado electrónico, usaré el programa autofirma. Dos, si lo hago con clave permanente, usaré el programa de firma clave firma, ¿vale? Ahora, como es la segunda manera que decíamos de inscribirme al examen, si no tengo DNI o NIE, lo haré presencial. ¿Dónde? Pues dos situaciones también, si estáis en España o si no estáis en España. Vuelvo a abrir vías, si estamos en España, otras dos maneras. Si estoy en Madrid, si no estoy en Madrid. Recopilamos, si no tengo DNI, lo hago en España o, ahora os digo, en vuestros países. Si estoy en Madrid, usaré el registro del Ministerio de Sanidad, el Ministerio, vamos, o las oficinas de correos o delegaciones y subdelegaciones del gobierno, ¿vale? Si no estoy en Madrid, ¿dónde hago mi inscripción? ¿Dónde llevo mis papeles? A delegaciones del gobierno. ¿Qué qué es? Muchas veces me decís, ¿qué es esto de las delegaciones del gobierno? Ponéis en Google y os salen las direcciones. Esto es un cauce a través del cual un ciudadano puede llevar estos documentos, tiene una conexión con la Administración General del Estado, por así decirlo, ¿vale? Ahora, situación dos, que no esté en España. Pues si estoy en mi país, ¿cómo llevo mi documentación para inscribirme al examen MIREIR? Pues al consulado o embajada que haya de España en vuestro país, ¿vale? Importante pedir siempre cita previa, porque hay veces que vais al consulado o a la embajada y os dicen, no, no, esto hoy no lo recojo, esto es martes y jueves de 10 a 2, por ejemplo. O sea que llamad primero a esos consulados o embajadas para solicitar cita. A las delegaciones también si lo hacéis en España, por si acaso, ¿vale? Bien, dos maneras, online o presencial, en función de si tengo DNI ni o no, ¿vale? Ahora, ¿qué documentos puedo tener ya preparados o recopilados de cara cuando habrá la inscripción el 2 de septiembre? ¿Puedo ya subir o presentar si es físicamente, ¿vale? Primero, van a ser 5 o 6 en el caso de que yo sea un ciudadano que aunque hable español, mi lengua oficial de mi país no sea el español, ¿vale? Estos serán 6 documentos, pero para casi todos, 5 documentos. Primero, el título universitario, lo que certifica que yo he estudiado medicina o enfermería o cualquier otra rama de la titulación, de la formación sanitaria especializada, ¿vale? Si soy no español o no español, aquí no tanto por nacionalidad, sino por la universidad donde yo haya estudiado. Si es universidad española, en la web de vuestra universidad, os expiden ese título. Si no he estudiado en una universidad española, la homologación, la credencial de homologación. Cuidado que preguntáis mucho, antiguamente sí que se podía, pero ya no. Si he iniciado el trámite de homologación, pero todavía no lo tengo antes, dejaban inscribirse al examen, pero ya no. Si tu credencial de homologación no está antes del 16 de septiembre, estamos fuera. Ya lo siento, pero lo ponen así, ¿vale? Entonces, antes del 16 de septiembre, sin problema. Otra cosa que suele pasar mucho, que en la universidad aún no se ha expedido el título de medicina o de enfermería. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pedir un certificado supletorio provisional. Ya no vale con el pago de tasa de expedición de título. Antes sí el ministerio admitía este documento, pero ya no. Ya tenemos que pedir el certificado supletorio provisional. Caso 3. Puede ocurrir que no se expidan el título a tiempo, ni os den el certificado provisional. En ese caso, ¿qué hago? Inscríbete, da igual, inscríbete. Saldrás como no admitido pendiente de que subas este documento. Pues bueno, ya ganamos dos meses. Hay un plazo de subsanación que aunque salgas como no admitido, te dan 10 días para que ya dentro de dos meses subas ese título. O sea que no habría problema, que no haya caos ni alarma, inscribiros igualmente. Uno, título universitario. Dos, los méritos académicos. Esto que es vuestras notas. En un sistema de calificación que es el español que va de 0 a 10. ¿Qué tiene que tener este documento importante para cuando os lo pida también vuestra universidad? Uno, fecha de finalización de estudios. Dos, las calificaciones de vuestro plan de estudios correspondientes de primero a sexto. Es verdad que hay países como Chile que son 7 años de carrera. Eso no pasa nada porque al convertirlo a nuestro sistema da igual los años que sean. Pero que tengan todas las calificaciones de los años de carrera. Y tres, la media global del expediente académico en base a 10. Por ejemplo, si yo tengo un 6,7, eso es lo que tiene que constar en ese documento. Esto debe estar firmado electrónicamente por la persona competente de vuestra universidad. Importante que se vea esa oficialidad del documento. Cositas, personas, personas que no extracomunitarios. Aquí, insisto, no tiene que ver con la nacionalidad, sino que hayas o no estudiado en una universidad española. Hay que presentar, en vez del documento de los méritos académicos, tendréis que presentar la declaración de equivalencia. Que es un documento que se hace en la web del Ministerio de Universidades. Os dejamos también por aquí los enlaces, no os preocupéis. Y es un proceso sencillito. Lo convierte vuestro expediente académico, a lo mejor está en base a 5, pues en base a 10. Hace la conversión automáticamente y ese es el documento que hay que subir. Ojo que la convocatoria dice que no es obligatorio subir esto. Subidlo, sí o sí. Sabéis que el 100% de la nota final del examen consta del 90%, que es la nota del examen en sí. Y el 10% es esto, es el expediente. Si tú no lo subes, te van a poner por defecto un 5. O sea, hay gente que a lo mejor tenga un 8, pues te va a pasar por delante y tú tenías a lo mejor un 9. O sea, es importantísimo subir este documento. Y otra duda que me hacéis mucho, si eres repetidor al examen, te pone la convocatoria que no lo subas, que ya lo tienen el año pasado. Chicos, es un documento que se tarda 5 segundos en subir. Subidlo sí o sí, por si acaso ya tienen toda vuestra documentación juntita a vuestro expediente. Tres, repasamos rápidamente. Uno, el título universitario. Dos, las notas. Tres, la acreditación de identidad. Que justifiquéis que sois vosotros. En el caso de ser nacionales o comunitarios no hace falta porque entráis con el sistema de, como decíamos, el certificado. O la clave permanente, en el caso de no ser este tipo de ciudadano, sí que ya tenéis que presentar el pasaporte o cualquier documentación que acredite que sois vosotros. Aquí hay varias situaciones en función de si estáis o no en España, si tenéis permiso de residencia. Os dejamos esta imagen para que la veáis y en función de vuestra situación veis qué documento tenéis que presentar. Bien, recopilamos otra vez. Uno, importante, título universitario. Dos, las notas. Tres, acreditación de persona física. Cuatro, esto es solo para las personas. Cuatro, personas cuyo idioma oficial o idioma materno no sea el castellano. Es la acreditación del conocimiento del idioma español. Que es verdad que hay varias situaciones, pero lo normal es presentar un documento que acredite que tienes un nivel adecuado del idioma castellano. Que normalmente puede ser el diploma de español o el C1. Quinto, esto para todos otra vez, pago de tasas. Importante, hay mucha gente que queda fuera por esto porque hay varias casuísticas. Esto se hace de dos maneras. Si estás haciendo la inscripción online, en el mismo momento en el que estás haciendo, hay uno de los pasos que es pago de la tasa. Lo puedes hacer ahí con tarjeta electrónica o como sea. Si lo hacemos presencial, lo haremos a través de las entidades financieras colaboradoras. Esto que es el banco. A través del número de cuenta, que os lo dejamos en el copy también, queda el ministerio que normalmente suele ser del BBVA. Tasa de derechos de examen MIR, 31,10 euros y en el EIR, un poquito menos, 23,33. Hay algunos casos que hay exención del pago de la tasa si sois discapacitados, si estáis en situación de desempleo y alguna casuística más. Esto hay que marcar una casilla para que te exenten de pagar esa tasa. Si no la marcas, no puede corroborar el ministerio que estás en una de estas situaciones. Entonces, aconsejo marcarla. Si no la marcas, tienes que subir otro documento extra que justifique una de estas situaciones para la exención del pago de la tasa. Os recomiendo otra cosa. Los que estéis fuera de España, imaginaos que el pago de la tasa MIR es 31,10. Ingresar 35, porque normalmente un banco, si estáis fuera del país, va a cobrar una comisión. Y se queda en esa comisión y, por ejemplo, en vez de 31,10, si lo ingresáis justo, se os quedan 28. Pues eso es una causa de no admisión al examen. O sea, que ingresar 35, que el banco se quede lo que le corresponda y así el ministerio le llega a 31,10. O un poquito más por si acaso. En el caso de la enfermería, lo mismo. Si es 23,33, si estáis fuera de España, ingresad un poquito más. Muchas dudas también me hacéis de si hay otra persona que os pueda hacer el pago de la tasa. Perfectamente. Mientras en el concepto ponga pago de tasa, examen MIR y vuestro número de apellidos, no habrá problema. Y el clásico amigo modelo 790. Esto es lo primerísimo casi que hay que hacer. Esto se descarga a la web del ministerio a partir del día 2 a las 10 de la mañana. Si hago la inscripción online, lo rellenamos online. Si voy a hacer la inscripción presencial, también se rellena online. El ministerio no va a coger ningún documento que esté rellenado a mano. Luego es verdad que los que lo hacéis online, en el momento lo rellenáis, lo presentáis también. Si lo hacéis presencial, los que no os tenéis DNI o NI, acordaos, lo vais a imprimir. Y automáticamente se imprimen tres copias. Una para vosotros, otra para el ministerio y otra para el banco, normalmente. Ojo, no copiéis la primera. Se imprimen tres porque el número de identificación de cada una de las copias es diferente. Por tanto, no hagáis fotocopia. Con esa impresión estaría listo. Y firmad, por favor. Todo, todo, todo tenéis que firmarlo. Online con clave, firma, autofirma o si no a mano. Y, importante, una vez terminados de subir estos seis documentos, para firmar y veáis que comprobéis, porque muchas veces me decís, vale, ya lo he hecho todo, está bien, la solicitud electrónica queda registrada en el sistema y os va a generar un justificante en formato PDF. Os recomiendo descargar y guardar en vuestro ordenador para que comprobéis, ante cualquier error, que estáis correctamente inscritos. Y, asimismo, dentro de la web del Ministerio, en gestión de solicitudes, accediendo al enlace que os dejamos también en el copi, podéis comprobar que estáis correctamente inscritos. Bueno, pues estos son los seis documentos y las dos maneras que tenéis de inscribiros al examen. Algunas dudillas de qué va a ocurrir después del examen, plazos, relación de admitida provisional, cuándo salen, el Ministerio nos indica que se publicará en el plazo de dos meses a contar desde el día después a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Es decir, si la solicitud acaba el 16 de noviembre, se acaba el plazo, pues ya ahí salen a los dos meses la relación provisional de admitidos. Si por lo que sea sales como no admitido, te va a poner la causa. Pues no ha subido el título, no ha subido la acreditación, no ha subido o no ha pagado la tasa o ha llegado menos. Cualquier causa. Se puede subsanar. Abren un plazo de 10 días para que metáis lo que os corresponde, subáis lo que falte o firméis, que a veces es por firma, y ya en el plazo de un mes ya salen los definitivos de admitidos. Que ahí sí o sí tienes que salir como admitido. Por lo que sea, si sales como no admitido, ya ahí se presenta un recurso de alzada, un trámite un poquito más complicadillo, pero bueno, si llegáis a ese punto, confiemos en que no, ya nos ponemos en contacto con vosotros y os ayudamos para hacerlo. No suele pasar nada y os dejan normalmente hacer el examen. Y después ya se celebra el examen y a los 5 días es verdad que ya sube el ministerio su plantilla provisional, abre un plazo de impugnaciones y una serie de procesos hasta la elección de plazo de incorporación al hospital, que en un futuro os iremos contando. Primero que hagamos bien la inscripción al examen, ya sabéis, recordad los plazos. Os dejamos todos los enlaces como hemos dicho y a continuación nos subimos la parte del vídeo donde entramos en la interfaz para que podáis ver, que es muy cortito, muy sencillito también y así paso a paso podéis ir parando e irlo haciendo a la vez si queréis. Pues nada, muchas gracias a todos y cualquier duda nos la dejáis por aquí, por redes, mail, teléfono, ya sabéis, a vuestra disposición. Un abrazo y mucho ánimo.